Hola, ¿qué tal? No pararía de hacer fotos. La verdad es que lo estoy pasando y iba cantando la canción Libre como el sol, cada mañana yo soy libre como el mar. Libre como el pájaro que escapó de su prisión y puede a fin volar. ¡Qué vistas! ¡Qué pasada! ¡Wow! Me encanta. No sé si lo veis todo. Aquí el lago, las montañas. Paseando por aquí, se respira la calma. Voy a mantener el silencio. ¡Cucú! ¡Ces bien! ¡Cucú! ¡Ces bien! ¡Cucú! ¡Ces bien! ¿Qué? ¿A qué queréis venir, eh? ¿A qué queréis estar aquí hoy? Es que con el cargador y todo, cuesta de que esté todo bien firme. A ver si puedo hacer el invento del siglo. Ay, ay, ahora. Pues con el cargador y todo, pues me cuesta. Porque si no, agoto toda la batería. Bueno, con estas preciosas vistas, os dejo. Con el solecito y las nubes, me lo estoy pasando. Bueno, creo que es de las mejores experiencias de mi vida. Qué guay. Besos.